Ante la contingencia sanitaria por contagios del COVID-19 que se vive en la comarca lagunera, la seguridad pública pasó a segundo plano. ¿Quieres saber por qué? Se lo contaremos dos minutos antes de las ocho de la noche por Meganoticias. Dime si diretes entre autoridades estatal y municipal sobre decretos contra el COVID-19 confunden a la ciudadanía y no abonan al combate a la pandemia, declaran empresarios de Torreón. Los detalles esta noche en Meganoticias.